Los jardines del Instituto Teletón de Copiapós se secan así los elementos tecnológicos que terminaron arruinados tras el temporal. Una pérdida especialmente sensible para Mario Kreutzberger, que en este jueves recorrió el centro donde se atienden regularmente unos 600 niños. Uno de los dos institutos más modernos que tenemos con la última tecnología, entonces acabé de llorar al verlo cómo está, porque se ha construido con tanto esfuerzo. Aquí se ve más o menos, son 40 centímetros de barro, 50. Aquí deben haber como 30 y 40 centímetros de barro parejo. Un poco más allá es más bajo, entonces hay un poco más. El problema es que ahora el barro se seca y en una semana más va a ser un cemento. Todavía no está cemento, pero en una semana más con el sol aquí, afortunadamente hoy día está anulado, pero con el sol aquí, con el calor, queda como un cemento. Yo he estado en otros aluviones y después de un tiempo es igual que si fuera cemento. Aquí donde estaba, este es el gimnasio de rehabilitación, está transformado en bodegos. Si quieren pasar por ahí, aquí donde están todas las máquinas de rehabilitación que se echaron a un lado, hemos traído varios camiones que hemos recibido de ayuda, lo hemos traído para acá. Calderas aún inundadas en un subterráneo inaccesible, sistemas eléctricos y filtros estropeados, elementos que demoran hasta dos meses en ser repuestos y que obligarán al cierre del instituto por ese lapso. Hay que traer calderas nuevas, hay que traer sistemas eléctricos nuevos, o sea, el corazón, digamos, si fuera un cuerpo humano, este es el cuerpo. El corazón hay que hacerle un trasplante, todo el corazón para que esto funcione. En la zona afectada por la catástrofe hay unas 6.000 personas que sufren algún tipo de discapacidad. Por lo mismo, ya 15 profesionales de la Teletón llegaron para realizar un operativo que atenderá no solo a niños, sino a todos quienes presenten dificultades importantes por estos días. Esta carpa, ubicada en la población El Palomar, servirá como centro de atención por los próximos 15 días. Yo pienso que lo que nosotros mejor podíamos hacer y sabemos hacer en este caso es atender estas 6.000 personas dentro de lo que ustedes, todos los periodistas han mostrado, como se dan cuenta, esto ya no es cuestión de traer leche, café, agua, sino esto es mucho más complejo, es sacar miles, miles y miles de toneladas de barro que están contaminadas. Toneladas que no solo sepultaron casas, vehículos e infraestructura pública, también sillas de ruedas y otros elementos esenciales para personas que sufren discapacidad. Desde el gobierno anunciaron que ya se están reponiendo esos elementos a quienes lo necesiten. Y a partir del día de hoy llegan ya las primeras ayudas técnicas, estamos hablando sillas de ruedas, estamos hablando de bastones, estamos hablando de burritos. Las dificultades en las comunicaciones han impedido tomar contacto con más de la mitad de los niños atendidos por el Instituto de Copiapó. Con la ayuda de transportes del ejército se intentará llegar hasta quienes se encuentren en las zonas más aisladas. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social realizó una encuesta para tener información sobre los requerimientos. Esfuerzos conjuntos que Mario Kreuzberger aclara están lejos de ser un favor. La Teletón es algo que construye todo Chile y por supuesto esta zona también ha construido y ha contribuido y ha participado desde hace 37 años. Uno de nuestros institutos modelos está aquí y nuestra obligación es volver y por supuesto dar la mano. 22 caminadas de barro y largos trabajos de instalación de calderas y sistemas eléctricos separan este Instituto Teletón de su reapertura. Pero la promesa es dejarlo tal cual estaba antes del temporal, uno de los más modernos centros de rehabilitación del país.